¡Susvenia, diputada presidenta! Adelante, diputada. Diputadas y diputados, presento a ustedes reserva el artículo 77, B5. Las reformas a este artículo buscan establecer las competencias entre la Federación y los Estados en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos para la población sin seguridad social. La fracción primera del apartado A reconoce que la prestación de los servicios de salud corresponde a los Estados y que sólo en su caso las llevarán a cabo la Federación, es decir, cuando el Estado decida convenirlo con la Secretaría de Salud. No obstante, dicha disposición es incongruente, porque otras propuestas del proyecto señalan que la atribución de la prestación de los servicios corresponde al ámbito federal. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, pues queda claro que la Secretaría de Salud sólo va a desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales los Estados proveerán los servicios de salud y medicamentos. Y sólo en su caso la Federación llevará a cabo dichas acciones. Esto genera una gran incertidumbre respecto de cómo se van a financiar dichas acciones y sobre el impacto que dicha medida tendrá sobre los servicios de salud que se van a ofrecer por parte de las entidades federativas. Pero de los aspectos que más han generado alarma es la eliminación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su redefinición con nuevas reglas, nada claras, en la propuesta de reforma al artículo 77 bis 29. Desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dejará sin atención médica de alta especialidad para padecimientos complejos y de alto costo que enfrentan las mexicanas y los mexicanos. Particularmente aquellas familias que se encuentran en condiciones de pobreza. Con las propuestas de reforma la Secretaría de Salud será quien definirá los requerimientos de acreditación de los hospitales y de los institutos. Sin embargo, con esta reforma se genera una gran incertidumbre jurídica pues la Secretaría los definirá de manera totalmente discrecional sobrepasando la ley vigente. Diputadas y diputados esto no es cosa menor con esta reforma quedará bajo la responsabilidad de sus estados garantizar la infraestructura el personal los insumos y los medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad de los servicios de salud. No obstante, no está claro ni cómo ni quién financiará estas acciones. Mantener la claridad de las atribuciones que la ley vigente señala genera certidumbre y seguridad jurídica y no la discrecionalidad que propone el dictamen. No debemos olvidar que la doctrina en materia de derechos fundamentales como lo es el derecho a la salud ha señalado que las facultades y obligaciones de los distintos niveles de gobierno en materia de derechos humanos no interfieren con el sistema de distribución de competencias previsto en el derecho interno. Una autoridad no se puede excusar del cumplimiento de los tratados internacionales basándose en la posible afectación de esferas competenciales. Por lo tanto, se propone que el artículo 77 bis 5 se mantenga en términos de la ley vigente. Es cuanto, diputada presidenta.